Música Ay que lindo es ser soltero Como me gusta vivir todo el día al pedo Ven, te sentí algo ahorita que te agarre No traigo nada Traes faja, ¿verdad, ridícula? Sí, sí traigo, cállate Con razón, era nomás Papá, se está saliendo el agua del baño Se está saliendo el agua del baño Ciérrala Pónteme de espalda Este chango peludo es mi peor es nada No es una belleza, pero para mí es el más guapo del planeta Tampoco tiene el mejor cuerpo Pero yo me pierdo en esas hermosas lonjas cuando lo abrazo Camina como pato ¿Hablas inglés? Sí A ver, traduce juguete Estoy Úsalo en una oración Estoy bien guapa ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!